¿Por qué no te aguantaste y te sacrificas nuevamente? Y diga, no, hay que hacerlo en educación. Y dices que eso no es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que la educación coordina con esfuerzo de la Iglesia líder para que salga el tema del bullying en el país. En memoria de todos aquellos, lo que les solicito y les pido a ustedes en el día de hoy que no vean esto como un escenario mal de trabajo, sino que nosotros estamos ayudando a que esa violencia, esa decepción escolar, de oficial como una herramienta. Yo utilizo la música y el baile para lidiar con el estrés. Cada uno de ustedes puede lidiar de diferente forma, ¿verdad? Son cosas que también estamos considerando, porque saben que soy la autora de establecer las bellas certas obligatorias de las autoridades, porque no entiendo que quizás yo tenía un pensado en empezar a leer rápido, pero nadie, nadie me gana en bailar el bojo al pintar. Yo creo que lo más importante es entender que todas las escuelas ocurren las mismas situaciones, que somos muchos movimientos de educación, no es más sobre educación puertorriqueña, y que en una sociedad democrática brutalista es necesaria la educación pública y la educación privada, y que tenemos que trabajar de la mano para poder llevar a Puerto Rico a lo que queremos, para que no exista acoso, para ayudarnos solamente a víctimas y victimarios, y también a los que están alrededor que desean hacer más daño. Por lo tanto, podemos conocerlos para este proceso, y para poder llevar a cabo todo lo que sea necesario en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.